Estamos con Josmar Díaz, que es directora de ventas para Latinoamérica de Evermatrix. Josmar, en la feria de SBC Lisboa, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las novedades de la empresa por acá? Bueno, primero, muchas gracias. Siempre es encantador poder conversar con ustedes. Realmente ha sido más de lo que esperaba este evento. Nosotros en esta oportunidad venimos a lanzar una parte de nuestro producto fundamental que viene siendo todos los procesos para el loyalty que estamos creando, que es lo que tienen aquí atrás, tanto para nuestra parte de casino como nuestra parte de apuestas deportivas. Viene a ser un conjunto de actividades que podemos integrar a nuestros operadores para apoyarlos tanto con todas nuestras promociones, torneos que van a través de todos nuestros deportes y todos nuestros proveedores de juegos, que a sol de hoy son más de 175 proveedores de juegos. Lo que nos permite también empezar a crear un tipo de fidelización con los clientes a través de todos los juegos y todos los factores aparte de apuestas deportivas y manejar el cambio de tráfico de uno al otro y, por supuesto, crear una mucha mejor retención de todos los jugadores. Así que estamos bastante emocionados por el nuevo lanzamiento. Pero ha crecido mucho en Brasil con las operaciones que se arrancan por allá. ¿Cómo está para ustedes el mercado de Brasil? Bueno, realmente también es algo bastante emocionante. Nosotros empezamos con mucha más fuerza este año. El año pasado fue mucho más planificación, investigación de qué era necesario para entrar al mercado en Brasil. Y este año hemos alcanzado bastantes de nuestras metas. Empezamos a trabajar con bastantes operadores. Por el momento, evidentemente, en términos de la regulación, estamos todos adaptándonos y esperando si va a haber algún cambio. Pero como vamos, para enero deberíamos estar todos listos y continuar el año que viene con mucha más fuerza en Brasil. Para nosotros es sumamente interesante cualquier mercado que sea regulado, donde haya una nueva regulación, Everymatrix va a estar allí. Nosotros actualmente estamos trabajando con muchas loterías estatales y tenemos más de 30 certificaciones y licencias a través de todos nuestros productos. Así que definitivamente Brasil es de los mercados más atractivos para nosotros. Bien, más de 120 empresas se presentaron al Ministerio de la Hacienda para operar apuestas deportivas y juegos en Brasil. ¿Cómo está el relacionamiento con estos operadores? ¿Muchos de ellos son clientes de ustedes? Sí, estamos trabajando ya con algunos de ellos, no solamente con operadores, sino también con partners. Tenemos muchos partnerships allí que son bastante estratégicos y siguiendo todos los cambios que están saliendo a través de todo el año. No puedo hablar mucho más en este punto, pero realmente todo va muy bien y el año que viene esperamos, igual para ICE, el año que viene estar revelando un poquito más de información con respecto al mercado brasileño. Y hablaste de loterías estatales. En Brasil se están creciendo mucho las operaciones locales como Paraná, Río de Janeiro, Paraíba. ¿Ustedes están con estos estados también? Estamos en conversaciones también en cuanto a loterías estatales en Brasil. Para nosotros actualmente tenemos más de 7 loterías estatales en donde operamos bien, sea con nuestras apuestas deportivas o con nuestra parte de casino. Incluso algunas toman todos nuestros servicios para operar a nivel mundial. Así que sí, definitivamente todo lo que es local en Brasil es de nuestro interés total. ¿Y cuáles son los planes de Evermatrix para Brasil el próximo año con la operación ya reglamentada? Definitivamente entrar con mucha fuerza con algunas operaciones con las que estamos en conversaciones actualmente. De todas formas, esperando que la regulación se haga realmente realidad y podamos implementar todas las nuevas estrategias que estamos teniendo con respecto a nuestros productos. Estamos planificando bastante de nuestros productos en torno a lo que el mercado brasilero requiere. Así que por eso te comentaba que el año pasado estuvimos haciendo bastante investigación en cuanto a qué necesitan los operadores en Brasil y estamos trabajando a nivel técnico para poder crear todos estos tipos de herramientas que van a ayudar mucho tanto al operador como hacerlo más atractivo para el jugador en Brasil. Así que estamos bastante emocionados por lo que viene el año que viene. ¿Y localización para Brasil? ¿Qué están haciendo? También estamos trabajando en tener una oficina en Brasil también para poder tener gente local. Creemos que es súper importante tener también gente interna, la parte operativa, que conozca el mercado brasilero, que hable el idioma directamente y que pueda penetrar el mercado de una manera más eficiente y que realmente lo que estamos implementando a nivel técnico esté en sincronía con lo que el mercado brasilero va a buscar a partir de esta nueva etapa en el área de online gaming. Ahí está el compromiso de Every Matrix para el mercado de Brasil. Muchas gracias, Rosmar. Muchísimas gracias a ti siempre. Que tengas muy buena feria. Gracias.